Le traemos este resumen a nivel local como a nivel nacional en nuestro país, Nicaragua. COVID-19. Se dio a conocer el primer caso en marzo de este año 2020. Transcurrieron dos meses y ninguna acción se tomaba en nuestro país. Hicimos una propuesta a través de nuestro Facebook David Mendoza Página Oficial como a través del canal RB3. Se realizó con el apoyo de comerciantes y productores que trajeron sus bombas, dejaron un día sin hacer sus quehaceres en su finca y vinieron al casco urbano para hacer rugir esa bomba y realizar esta jornada de desinfección en el casco urbano. En el puesto número dos, muchas familias se quedaron sin empleos, otros no podían salir de casa, ya que la pandemia causó mucho temor a nivel nacional como en nuestra ciudad de Río Blanco. Hicimos la propuesta de llevar alimentos a familias de bajos recursos económicos y a familias que habían perdido su trabajo. Ustedes no se hicieron esperar. Nos enviaron para más de mil familias de bajos recursos económicos y familias que habían perdido sus empleos. Ahí estuvimos realizando esta jornada de entrega de alimentos durante la pandemia. Fueron cientos de personas que se sumaron para ser parte de la entrega de alimentos. Nos llamaban a nivel local, nacional e internacional para ser parte de beneficiar a una familia que realmente lo necesitaba. Muchas gracias a cientos de personas de nuestra ciudad de Río Blanco, como de todo el país, y a nivel internacional que se sumaron a esta jornada de entrega de alimentos. Nos dijeron que hay una niña que realmente... En el puesto número 3, encontramos a una niña con capacidades diferentes, junto a su familia de bajos recursos económicos, durmiendo debajo de unas carpas. Hicimos esta propuesta a través del canal RB3 y a través de nuestras redes sociales. Nos donaron el solar y también recaudamos el material. En tiempo récord, en menos de dos semanas, le estamos entregando la vivienda a la familia para que esta niña pudiese estar en mejores condiciones. Gracias a cientos de personas que se sumaron al proyecto de esta niña para que pudiese estar en un mejor lugar. Eso gracias a ustedes que durante este tiempo difícil se sumaron para apoyar a esta familia de bajos recursos económicos. Estamos hablando de Milagrito. Necesita de ropa, de zapato. Se nos acercó un joven, él es de Huilicón, en el puesto número 4. Vino hasta acá en tiempos difíciles de pandemia. Ya no tenía de dónde echar mano para apoyar a su familia. Es el único sustento de este hogar. Hicimos la propuesta también a ustedes y rápidamente enviaron ropa y zapato y alimentos para este joven. Durante nuestro recorrido en Huiliquito, también le llevamos colchoneta a un par de ancianitos. Gracias a ustedes que dieron este aporte para este joven y estos ancianitos también durante época de pandemia. En el puesto número 5, vamos a hablar del caso de dos niñas que fueron asesinadas en Lizagüe de Mulucucú de la Costa Caribe Norte. Doña Carmen, la mamá de estas dos niñas, nos llamó y nos envió un video presentando de que sí le podíamos apoyar para construirle las dos tumbitas a esta niña en el cementerio. Gracias a cientos de personas que facilitaron su dinero, apoyaron el material y se pudo cumplir el sueño de Doña Carmen. Los vientos se sienten muy fuertes. En el puesto número 6, se llegó el huracán Eta, que afectó a muchos hermanos de la Costa Caribe Norte de nuestro país. También presentamos la propuesta a nuestras redes sociales, a ustedes que siempre nos siguen. Logramos recaudar más de nueve camionetadas y un camión cargado de víveres y ropa y nos dirigimos hacia la Costa Caribe Norte, específicamente a la Micamba. Y llegó en buen momento esa ayuda, víveres y ropa, ya que en menos de dos días de nosotros regresar a nuestras tierras, a nuestros hogares, llegó un nuevo huracán llamado Yota. La isla y otras comunidades de Río Blanco que donde también fueron afectados durante este huracán Yota. Llevamos alimentos y también láminas de zinc para estas comunidades de nuestro municipio donde ustedes fueron parte. Gracias a cientos de personas, comerciantes, productores y personas trabajadoras que dieron su granito de arena para apoyar a esta familia. Tercera donación la promovimos para nuestros hermanos en Rosita. Llegamos alrededor de siete comunidades. Ahí personalmente en cada entrega llegábamos a la familia. Aquí venimos en el nombre de Dios y nuestros donantes. La donación que ustedes brindan, el apoyo que siempre han dado para las familias es entregarlas personalmente y posteriormente darlas a conocer a nuestras redes sociales y el canal RB3. Seis actividades que les queremos mencionar. Hay muchas más. Gracias a cada persona, a cada comerciante, a cada productor, a dueño de camioneta, a los sacerdotes y pastores que estuvieron siempre de la mano trabajando con nosotros. A personas que siempre trabajaron de manera gratuita. Un año 2020 marcado de luto, de mucho dolor, pero sí con gente de buen corazón. Yo soy David Mendoza, con cámara de Otoniel Mendoza. Muy agradecido en nombre de todas estas personas. Les decimos gracias. 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 Gracias.